En abril tuvimos una helada muy fuerte, que solo nos quedaba un 30% de la cosecha. Luego tuvimos un tornado que pasó hace 10 días, que por una zona dejó casi sin melocotón y sin ramas y sin nada. Y luego ayer hubo esta otra tormenta de Pedrisco. Yo calculo que nos ha quedado solo un 10% de la cosecha o menos, sí. Porque entre unos daños y otros casi no va a haber melocotón aquí en Calanda. Es que ahora ya hay una desilusión, la gente ya no tiene ganas de nada porque un poco con todo lo que nos ha ido sucediendo, ya saben que la campaña está perdida y que no van a sacar ni para los costos del año. Entonces va a ser un año de desastre, sí. Lo que pasó ayer por la tarde ya fue la puntilla, porque teníamos aquí una zona que nos llegaba desde la Calandina hasta lo que es una partida que se llama Mar de Ramón, que esas partidas estaban más o menos limpias, bastante limpias, y cogió una franja, la piedra que cayó en seco, cogió una franja de unos 4 kilómetros y es cuando empezó por la tarde a partir de las 4 y algo y ya nos pegó dos apedreadas en seco, que luego empezó a llover y acabó de fastidiar todo lo que es la cosecha. Porque el problema va a ser arrancar, no acabar. Porque habrá explotaciones que acabarán el año y cubrirán gastos, mal, pero cubren gastos, pero habrá explotaciones que acabarán el año y no cubrirán gastos. ¿Cómo se afronta? Pues ahora mismo mal, desilusionados, porque teníamos unas expectativas, todos tienes una previsión de futuro, tienes unas ilusiones que afrontar, y de lo que quería sacar a lo que vamos a sacar, que va a ser cero, si cubrimos gastos yo me daría con el canto en los dientes, si cubrimos gastos, pues es lo que va a pasar. No lo sé qué pasará, al año que viene hablaremos. Bueno, pues la verdad es que venimos de un año muy haciago, ya con las heladas de principio de abril, más el huracán de hace no muchos días, que también afectó a muchos agricultores, y esta apedreada, pues prácticamente la situación ya es de tal gravedad que prácticamente podríamos decir que la cosecha del melocotón, pero también la de la almendra y también la de la oliva, está prácticamente finiquitada. Pues primero lo que hay que hacer es tener una valoración completa de toda la situación, es verdad que la agricultura es la que más lo ha sufrido, pero que también hay daños materiales en el municipio, en infraestructuras, en tejados, en cubiertas, en canaleras, ¿no? Y vamos a ver primero con los seguros, los agricultores más o menos todos tienen su propio seguro, pero luego también desde el municipio, pues vamos a ver para declararlo, pues una posible zona catastrófica, puesto que, como digo, es un año haciago, en el que prácticamente no va a haber ninguna cosecha de todas las materias, de todos los productos que producimos los calandinos.